...asignados. Muchas gracias. Sobre la base del informe presentado por la parte de la Comisión de Desarrollo Económico, se procede con el análisis. La votación respecto a esta segunda etapa, que lo decíamos, está relacionada con la ratificación. A este punto se necesitan al menos 92 votos afirmativos para obtener el respaldo y mantener los textos originales. El señor presidente de la Asamblea Nacional ha dado un minuto para que concluya este proceso de registro. Ya ha solicitado que se dé a conocer el número de asambleístas. Anticipamos que están registrados hasta este instante 110 parlamentarios. Esto es parte del procedimiento legislativo. Los registros y únicamente los parlamentarios y parlamentarias que se registran a través de sus curules electrónicas son los facultados para poder consignar sus votos y determinar si existe o no el respaldo en el Pleno del Parlamento Nacional. Estamos en la continuación de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional correspondiente a la sesión 849. Esta es la segunda de las tres sesiones convocadas para esta jornada. La sesión de las tres legisladores registrados en la presente sesión se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción número 2 referente a la ratificación de los artículos 6, 8, 31, 32, 34, 41, 44, 47, 48, 49, 54, 61, 62, 75, 76, 86, 96, 109, 111, 113, 114, 118, 119, 129, 130 y 135 conforme lo aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional en relación con la objeción parcial del proyecto de ley reformatoria de la ley de compañías para la optimización e impulso empresarial y fomento del gobierno corporativo. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Se registraron 113 asambleístas para esta segunda parte de la votación del Pleno de la Asamblea Nacional. Se registran 94 votos afirmativos para ratificarse los textos de los artículos que han sido emocionados por parte del asambleísta Vilma Andrade. Ya adelantamos, han sido aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional. Se ha solicitado por parte del presidente del Parlamento dar a conocer los resultados. A su disposición, señor presidente, por favor, señor operador, presidente, resultados. Me permite informar al presidente que contamos con la siguiente votación. Tenemos 97 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 16 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción número 2 referente al bloque de ratificación.